Pero se me ocurrió la idea de hacerles como un house tour Acá esquiando también sin manos También estamos mi hermano y yo acá en la casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa muchachos? ¿Cómo están? Yo acá ya vengo para introducirlos otra vez al video Yo sé, yo sé que no hice el saludo de siempre, que lo extrañan Pero pues, no lo hice precisamente porque es la segunda parte del video anterior Pero yo sé como a ustedes les gusta Ahí les va Hello, Hawái Seguramente si tú estás viendo este video es porque ya me conoces Pero si se parte un pequeño grupo de personas que todavía no saben quién soy Déjame presentarme, mi nombre es Felipe Montoya y bienvenidos al video Como vieron en el título, esta ya es la segunda parte del video anterior Les voy a mostrar mi cuarto El piso de abajo básicamente Todo lo que tiene, todos los misterios, todos los rincones que quieren ver Nada, espero que les guste y Bienvenidos a un nuevo video Interesante Entonces bajando por acá Al frente Mi cuarto Que todavía no lo voy a mostrar, lo voy a dejar para el final Este es el baño donde Pues Y este es el cuarto de mi hermano mayor Mi segundo hermano ¿Sí? Y este es el baño que compartimos el yo A ver Yo me estoy quedando en el cuarto de mi hermano Del primer hermano mío Acá tenemos el sótano Que es un poquito caótico porque siempre ha estado un poquito así desordenadito Acá tenemos este super televisor que es donde yo me vengo en las noches a ver películas y cosas así Acá tenemos unas, un mini gimnasio que ellos tienen máquinas de pesas y caminadoras y elípticas y todo eso Acá unas cuantas guitarritas de mi hermano que él es profesor de música entonces tiene unas, tiene poquitas guitarras la verdad Acá está la mesa de billar Una mesita de ping pong por allá Allá que también como una mesita de futbolito de palitos que se giran y eso Y acá atrás pues juguetes y juguetes y juguetes y toda la cosa O sea men Esto es enorme la verdad Y esto de noche también da un poquito de miedo Y lo pobre es que yo siempre tengo que cruzar por ahí para O sea tengo que ver todo acá de oscuro cuando vengo de noche para entrar a mi cuarto Y ahora sí finalmente lo que ya todos querían ver Vamos a entrar a mi cuarto Que es, es un buen cuarto la verdad, es un cuarto 10 de 10 Entonces vamos Buah, sí señores El cuarto Entonces sí, este es mi cuarto Así les tengo una vista general de cómo es todo Vamos a empezar por aquí Donde acá Tengo mi armario Pues Normal Con toda mi ropita Acá tengo mi mesa de noche Donde a ver Acá tengo una botella de agua Esto es agua bendita que me dio mi mamá Antes de que me fuera Entonces siempre por las noches me he hecho unas goticas Una pulsera que tengo Como vitaminas Vitaminas no medicamentos Por si me duele la cabeza o algo Este es un libro Pues yo creo que ya muchos deben saber Cuál es Percy Jackson Y el ladrón del rayo Me estoy leyendo como los libros de él Ya me leí los libros en español Pero me quería leer los libros en inglés La verdad Los llevo leyendo desde la era antes de Cristo Solo llevo el primero Pero pues ahí cuando me duele la cabeza Estoy aburrido y no quiero ver películas o nada Me pongo a leer Este es el cargador de mi reloj El Apple Watch Este es mi adaptador de computador Necesito esto porque mi computador no tiene entradas HDMI ni USB Entonces me lo tuve que comprar aparte Estos son los medicamentos que me tengo que tomar Mi billetera Ven esto es genial O sea Este es el control del ventilador Pero también O sea en la noche no me tengo que parar A apagarlo Entonces Una chimba así Solo con el computador El computador El control Lo prendo y lo apago súper relajado Acá en esta esquina que tenemos pues Una botellita de agua Por si se me acaba también esta Ahí tengo una de repuesto Una manilla Que tiene un significado especial No voy a decirlo Un corta uñas obviamente Acá unas barritas de energía Y unas pop tarts Por si me da hambre en la noche Que eso Pasa muy frecuentemente Un jueguito de cartas También que me dieron acá Para hacer magia Pero la abandoné hace mucho De pronto En un video les muestro un truquito Son muy chéveres la verdad Mi ukelele Que hace mucho no lo toco Hace como un mes Pero si me hace una que otra canción Ahí Estas son las Como las protecciones De las orejas Que nos toca usar Cuando fuimos a disparar Suena durísimo de verdad Entonces pues obviamente Toca protegerse Mi computador Acá cargando Para editar este video Donde siempre edito todo Acá Esto es un bolso Que yo tengo para Cuando voy al colegio A correr Y llevo Un montón de cositas De abajo de ahí Está mi maleta Este es mi bolso Del colegio como tal Lo tengo como desde hace Miles de años Obviamente el desinfectante La pay pues al revés De pipe Unas cuantas cajitas De cosas que hemos ordenado Por internet Pero pues no son para mí Son para mi hermano Y mi papá Y mi mamá Que se los voy a llevar Acá Tenemos un estante Pues de fotos De mi hermano Mi hermano Acá americano Y acá está Totalmente La colección De Percy Jackson Que No sé cuándo Me voy a leer Pero me la voy a leer Si o si Esta tarjetica Me la dio Mi profesora De anatomía De colegio Se la dio A cada uno De los estudiantes Pero Me la dio a mí Como también Súper linda O sea Diciéndome Felicitaciones Por Graduarme Y por todo eso Que les alegra De conocerme Etcétera Etcétera Una silla También Queda en ese Escritorio Acá También Más fotos De mi hermano Este es el Blanco Pues A donde le disparamos Como pueden ver Pues Para ser mi primera vez Disparando No fue tan mal Tiene el centro Acá en la mesa Generalmente Tengo que decir Tengo que ser sincero Generalmente Esto nunca está Así de ordenado Realmente Solo lo Lo ordené Para el video Pero Generalmente Esto nunca está Así De organizado Y todo Entonces Vamos a mostrarles Un poquito Acá está Mi celular viejo El iPhone 7 Sigue funcionando Pero pues está descargado La caja del celular Mío Con el que estoy grabando Esto Y grabo todos mis vlogs La caja de mi reloj La caja de mi computador Estas son como Todas mis gafas Las únicas Y más Y famosas Estas las adoro O sea Estas Las compré una amiga Y yo Se las robé De verdad Se las robé En una competencia De show choir Que es como Baile y coro Fuimos a un centro comercial Y ella las compré Y yo se las robé Pero pues Igual Ella me las terminó Regalando Estas Estas pues Mis gafitas Normal Ahí como Todo el grupo De show choir De este año En ese cuaderno está Esta foto Fue de cuando yo Baile con el grupo Y me la dieron De recuerdo En la última competencia Solo me la dieron A mi Y me la dio Una amiga Que me pareció Súper lindo De verdad Un lindo detalle Este es Uno de esos dedos De espuma Que están En los estadios Y que uno se pone En la mano Y pone Ah el fan número uno No se que Entonces esto es Del colegio Y pues dice We're number one Y creo que atrás Dice We're number one También Entonces pues Está bien Esto es Tiene una historia Bastante chistosa Y fue En la boda De la mamá De Devin Ya deben saber Quien es Ustedes saben Que la novia Tiene como Algo en la pierna Y pues el novio Tienen que entrar Dejo el vestido Y se lo saca Con la boca Entonces Estás viendo esto Siéntete orgullosa De mi Y otra gorra De los caps Esta gorra Es de estados unidos Este librito La verdad Me lo dieron El sábado De mi fiesta De despedida Es algo Es un mini Album mío Con muchas fotos Mías Pues acá Con mi familia Con mis amigos Este es el 4 de julio Cuando fuimos Al campo Pues a ver Pólvora Usted ya vieron Los fuegos artificiales Esto es en la grabación Con Devin Claramente Usando las gafas Y pues acá Podando el césped Con todo el estilo Y si Momentos así Súper lindos míos Que han quedado En todos estos 9 meses Que llevo acá Esto es un Tapabocas Claramente Otro tapabocas Este es del Colegio Que nos lo dieron Otro tapabocas Que me dio mi mamá Mi reloj Este lo uso Para ocasiones especiales Y este es como más Para el día casual Estas figuritas De Star Wars Las hicimos en el colegio En la clase De construcción Son de cemento Y Cada uno Nos podíamos llevar Las que hiciamos Entonces pues Si Son mías Mi colección De monedas Un sticker De Senior Que nos dieron Mi trofeo De cuando bailé Con el grupo Que A ver acá pueden ver Dice Outstanding Performer El Paso El Paso Gritly Modulations Y BG Show Quartal Showdown Febrero 22 2020 Entonces si Entonces si como pueden ver Artista destacado Bailador destacado Bailarín Y me lo dieron a mi Pues supongo que Como homenaje De que bailé con ellos Realmente no era competencia Fue acá mismo En El Paso Pero éramos como Los locales Entonces no participábamos Entonces si bailé con ellos Y me dieron eso Fue súper lindo Y este es Mi profesor Mr. Schaefer Este es el de coro Tiene un significado Y una historia Muy chistosa Esto nos lo dieron En una competencia Y creo que es porque El director Del colegio Al que fuimos Era un gran amigo De él De la universidad Entonces A nosotros Nos hicieron Como el cuarto Así lleno De estos stickers Y con cosas así Súper chéveres Acá mis guantes Del frío Pues ya no los uso Obviamente con este calor Y claramente Un poquito de De mi cultura colombiana Dulces de café Y creo que Ya no me omito Ninguna parte de acá Mi cama Normal Una cama común y corriente Y Espero no Omitir nada Creo que no Entonces pues Vamos a Apagarlos Obviamente muchachos No queremos Accidentes acá Cerrar Apagar Y Pues el baño Un baño muy normal ¿Qué pasa? Estas son mis cositas Estas son las cosas De mi hermano Entonces pues la ducha El inodoro Normal Una Báscula para pesarnos Y Pues vamos a subir Las escaleras Y Y Si Creo que Ya eso es todo Espero que les haya gustado El video Si les gustó Por favor Denme like Acá abajo En el botón De la manita arriba Suscríbanse Con Suscríbanse Y activen La campanita De notificaciones Para que les Recuerde Cuando subo un video Y no se lo pierdan Si sean los primeros En verlo Y así Super fast Compártalo con todo el mundo Eso Me ayudaría muchísimo Uy 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 Huepucha Hablar tanto tiempo Cansa Y Como siempre El sofá Donde Acabamos los videos Mi nombre es Felipe Montoya Espero Verlos en una próxima aventura Ojalá sea pronto Les mando Un abrazo enorme Los quiero mucho Besos a la familia Chao Chao